No sé que mi amor crece y crece, pero en tus camiones, no creces tu amistad sin otra excepción. Sé que hay otro hombre, quiero ver lo que yo no me sé que te di. Un lugar en la familia, un buen por el mío, pero no me siento el rayo. Un lugar en la familia, un buen por el mío. Un lugar en la familia, un buen por el mío, pero no me siento el rayo. Un lugar en la familia, un buen por el mío, pero no me siento el rayo. Un lugar en la familia, un buen por el mío, pero no me siento el rayo. Un lugar en la familia, un buen por el mío. Un lugar en la familia, un buen por el mío.